Bienvenidos sean todos ustedes a esta Mi Parroquia Digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy estoy muy contento porque quiero que hagamos juntos esta coronilla a la Divina Misericordia en favor de tus hijos para que Dios los cuide en donde quiera que estén, para que los conduzca siempre a Él y para que una lluvia de bendiciones sea derramada sobre todos ellos. Así es que con gran fe y con mucha devoción vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Acto de propiciación por nuestros hijos, nietos, sobrinos y todos nuestros familiares. Señor mío Jesucristo, divina misericordia del Padre, el día de hoy con mucho gozo y mucha alegría vengo ante ti a presentarte a mi familia. Yo te los ofrezco con todo mi corazón. Te los presento ante ti. Tú que eres infinita bondad. Ellos no pueden estar mejor en ningún lugar más que cerca de ti, allí en tu corazón. Pero también te quiero decir que te pido perdón por ellos porque en muchas ocasiones se han alejado de tu divina misericordia. Lamentablemente en más de alguna ocasión el mundo los ha jalado y se han distraído y se han alejado de ti. Pero tú sabes bien querido Jesús que ellos son buenos, que buscan el paraíso, que te necesitan inmensamente. Por eso el día de hoy te ofrezco todos mis sacrificios, mis dolores, mis enfermedades por mis hijos. Te pido que aceptes esta humilde ofrenda en favor de ellos para que derrames la santa luz de tu Espíritu Santo sobre sus corazones y ellos puedan acercarse a ti. Y estoy convencido de que ellos van a ser felices junto a ti. Por eso divina misericordia, el día de hoy te pido que me los cuides, que me los acompañes y sobre todo que los llenes de mucho amor y de un amor inmensamente grande hacia ti. Todo esto te lo pido con gran fe y devoción en el corazón. Amén. Oh divina misericordia, que a través de tu Hijo Jesucristo has derramado una inmensidad de misericordia sobre el mundo entero. Te pido que derrames esa misericordia sobre mi familia, en especial sobre mis hijos, nietos, sobrinos y demás familiares. Oh Jesús, fuente grande de vida, fuente grande de amor y de infinita misericordia. Derrama una lluvia de bendiciones sobre toda mi familia, en especial sobre mis hijos. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente grande y rica en misericordia. Te pido que también toques a mis hijos, a mis sobrinos y a mis nietos, de tal manera que ellos se acerquen a ti y descubran en ti al amor de los amores, al rey de los reyes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, te encomiendo también a mis hijos, para que les muestres a tu hijo Jesucristo, a la divina misericordia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio de la coronilla. La ofrecemos por la conversión de nuestros hijos, para que ellos se acerquen a Jesús y conozcan su divina misericordia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por mi familia, especialmente mis hijos, que ellos se acerquen a ti y gocen de tu protección. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones. para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones por mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, que mis hijos estén siempre cerca de ti. Segundo misterio de la coronilla, el cual lo ofrecemos para que nuestros hijos tengan salud de alma y de cuerpo, para que nuestro Señor los cuide y no permita que ninguna enfermedad llegue a ellos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por mi familia, especialmente mis hijos, que ellos se acerquen a ti y gocen de tu protección. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, en especial por mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, que mis hijos estén siempre cerca de ti. Tercer misterio de la coronilla, lo ofrecemos para que nuestros hijos tengan mucho amor en sus corazones, para que nuestros hijos. Para que nuestros hijos tengan mucha alegría y, sobre todo, una sonrisa en el rostro. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, en especial por mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, que mis hijos estén siempre cerca de ti. Cuarto misterio de la coronilla, el cual ofrecemos para que nuestros hijos sean buenas personas, para que sepan ayudar a quienes lo necesitan y en recompensa tengan abundancia. De todo lo que necesitan, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Santo inmortal, que mis hijos estén siempre cerca de ti. Quinto y último misterio de la coronilla, el cual ofrecemos para que nuestros hijos tengan la protección divina y no haya nada ni nadie que pueda dañarles, para que ellos sean resguardados bajo el manto de la divina misericordia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por mi familia, especialmente mis hijos. Que ellos se acercan, por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten protección, salud y bendiciones para mi familia, especialmente mis hijos. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, que mis hijos estén siempre cerca de ti. Letanías por los hijos, divina misericordia, ten piedad de nosotros, divina misericordia, ten presente a mis hijos, divina misericordia, acuérdate de ellos en todo momento. Padre celestial, tú que eres Dios, y que nos amas a nosotros, cuida de mis hijos, hijo redentor del mundo, tú que eres Dios, y que te hiciste uno de nosotros, cuida de mis hijos. Espíritu Santo, que eres Dios, te pido, te pido que guíes a mis hijos, por caminos maravillosos, santísima Trinidad, que eres Dios, acompañen a mis hijos, para que siempre estén cerca de ti. Divina misericordia, perdónales todos sus pecados, divina misericordia, líbralos de todo mal, divina misericordia, manténlos siempre limpios, divina misericordia, ayúdales en todo momento, divina misericordia, cuídalos a donde quiera que vayan, divina misericordia, líbralos de las malas compañías, y de los falsos amigos, divina misericordia, líbralos de los peligros, alcohol y las drogas, divina misericordia, derrama el Espíritu Santo sobre ellos, divina misericordia, líbralos de todas las rebeldías, especialmente de aquellas que les llevan a la perdición, divina misericordia, líbralos de todos los malos consejos, divina misericordia, líbralos del odio, de la envidia, del rencor, y de todo aquello que seca su corazón, divina misericordia, cuida a mis hijos para que no se encuentren con malas personas, divina misericordia, cuídalos siempre y dales la salud que necesitan, divina misericordia, enséñales los valores del cielo, divina misericordia, manténlos siempre por el buen camino, divina misericordia, que mis hijos sean buenas personas, divina misericordia, que mis hijos sean instrumentos de tu paz, de tu amor y de tu perdón, divina misericordia, divina misericordia, que mis hijos sepan formar una santa familia, divina misericordia, que ellos tengan una fe bien grande y su mirada puesta en ti, divina misericordia, que mis hijos sepan amarte, quererte, respetarte, y sobre todo, tenerte gran devoción. Oración final, divina misericordia, con mucho amor y alegría, he hecho esta coronilla, con la confianza plena, en que tú vas a escuchar mis súplicas, vas a escuchar mis ruegos, y vas a cuidar de mi familia, en especial de mis hijos. Sabes que los quiero mucho, sabes que quiero que estén bien, pero necesito de tu ayuda, de la ayuda divina, de la ayuda que solo tú me puedes dar. Por eso, divina misericordia, con mucha fe, te pido por ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y para terminar, querido hermano y hermana, permíteme darle la bendición a tus hijos, la bendición de Dios, a través de tu persona. Te pido que pongas las manos sobre el pecho, y en silencio digas el nombre de tus hijos, mientras yo les doy la bendición de Dios nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame sobre ti, sobre toda tu familia, en especial sobre tus hijos. Y que su santa luz sepa guiarlos por lugares maravillosos, que su protección esté siempre con ellos, y que el Espíritu Santo les regale el don de la fe. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Gracias por haber rezado conmigo. Me despido recordándote, que lo que parece imposible para los hombres, para Dios, claro que es posible. Ánimo, recemos por nuestros hijos, y la Divina Misericordia escuchará nuestras oraciones, claro que sí, porque recuerda, la vida junto a Dios es fantástica.